Y ahora estamos partiendo, mira, este es un imán, estaba pegada a la embarcación y ahora ya estamos saliendo, este es el famoso restaurant block house, oh y si vienes tienes que venir a comer unas carnes deliciosas, ah, y bueno, acá hay otra embarcación igual, ahora estas por ejemplo son más caras, estas tranquilamente te cobran 30 euros para darte una vuelta, entonces no te vayas a confundir, te estoy mostrando cuál es la embarcación, los famosos ferries, estas también son, pero son de empresas particulares, las empresas donde yo estoy tomando son del gobierno, entonces son más económicas, mira, ves, estas son otras, estas son de carga, mira, tú sabes, la historia de toda esta zona del norte de Europa han sido, pues, de la época de la era glacial, entonces todas las calles son así, mira, en colinas, no, y este es el famoso río Elbe que desemboca en el mar Atlántico que está para el lado de allá, a unos 200 kilómetros más o menos, bueno, hay al fondo, no sé si no creo que se vean, a ver, están las tances, son las torres que bailan, hechas por el arquitecto Terani, y bueno, están todas las casitas de colores, no, esta es la parte más atractiva, del puerto de Amor, y esta embarcación tiene más o menos unos 10 paraderos, eso quiere decir que la gente los usa a veces como buses, no, van a su casa en estas embarcaciones que trabajan hasta las 10, 12 de la noche, no, mira, este solamente va a un teatro, que se llama El Rey León, pero el resto van, como te repito, a 10 paraderos, que son diferentes lugares de la ciudad, ¿no?, y ahí se toma su tren o su bus, pero es más rápido, y bueno, hasta acá más o menos viene la parte más bonita, y ya continuaré buscando un lugar donde esté el famoso Queen Mary, a eso hemos venido, otro ferry, ese, también a nosotros mismos nosGetting Laurence, que está en mi casa, ¡ Caribbean, festivalissionsinflados, entonces Dani? ¡торииuto de la ciudad, quien da etcétera del país, está en mi casa, el partido de la ciudad y el partido de la ciudad, vamos a establecer el proyecto, eliminarlo de una razón de la ciudad, ола,